En estos momentos, enlazarme con otra amiga de Sin Censura, Erika González Ehrlich, quien también es colaboradora de Sin Línea MX y a quien le agradezco su paciencia. Mi querida Erika, ¿cómo estás? Hola, Vicente, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio que nos brinda a Sin Línea. Gracias, mi querida Erika, al contrario, nosotros somos los agradecidos. Erika es licenciada en comunicación colaboradora de Sin Línea MX y el tema que no podemos dejar de lado y que tenemos que seguir destapando las 37 grandes empresas que adeudan impuestos atrasados, mi querida Erika. Así es, Vicente. Mira, hace poco cuando el gobierno estaba implementando los programas de ayuda que iba a operar durante la pandemia, los empresarios liderados por el Consejo Coordinador Empresarial y por la Copermex le exigieron al presidente que dentro de los programas incluyera apoyos para las empresas a través de un plan que ellos mismos habían diseñado. Un día después de la publicación de un video bastante agresivo por parte del Consejo Coordinador Empresarial intentando presionar al gobierno, nos enteramos en la conferencia mañanera del presidente que 15 grandes empresas debían 50 mil millones de pesos en impuestos atrasados. Con esta revelación, el gobierno desactivó la embestida mediática de los grandes traficantes de influencias que prometían ser muy intensas. Lo que no sabíamos eran sus nombres y la cantidad que debían todas estas empresas. En la lista donde aparecen los principales deudores del SAC, que fue publicada por algunos periodistas independientes la semana pasada, se encuentran 37 de las corporaciones y grupos empresariales más grandes del país, quienes sumando los montos de sus adeudos en impuestos atrasados deben un total de 209 mil millones de pesos. Vicente, para darnos una idea de lo que esto significa en cifras que entendamos todos, esta cantidad es equivalente aproximadamente a lo mismo que va a costar la construcción del proyecto del Tren Maya y del aeropuerto de Santa Lucía juntos. Si estas empresas pagaran lo que deben atrasado en el SAC, se podría dar un crédito por 42 mil pesos a los 5 millones de empresas que existen en el país, a todas. O bien, se podría implementar un programa de créditos para beneficiar a más de 400 mil medianas empresas con préstamos de hasta 500 mil pesos para cada una. Resulta muy ridículo que los grandes empresarios estuvieran tratando de presionar al gobierno para que implementara un proyecto, un plan de apoyo a las empresas, porque fíjate, Vicente, si pagaran solamente 37 de las más grandes de sus impuestos atrasados, se podría apoyar a todas las empresas del país, pero parece que apostaban a que su comportamiento rapaz se iba a mantener en secreto, como era la costumbre en otros gobiernos. Para colmo, algunas de estas empresas avasoras no solamente deben impuestos atrasados, sino que han jugado un papel muy nocivo en relación con los procesos democráticos, sociales y de salud pública del país. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, a Soriana, que debe 7 mil 508 millones de pesos en impuestos atrasados, mientras uno de sus dueños principales, Pedro Martín Bringa, anda muy activo promoviendo públicamente y tratando de liderar un golpe de Estado en contra del presidente sin olvidar el antecedente de la participación de esta corporación en el fraude electoral perpetrado en el 2012 para favorecer a Peña Nieto con el reparto masivo de tarjetas de compra a cambio de votos, las famosas tarjetas sorianas. También aparece Tere Azteca, con un adeudo de 3 mil 365 millones de pesos en impuestos atrasados, que se suman a los 38 mil millones que el SAT ya le está exigiendo pagar a Salinas Priego en siete juicios que tiene iniciados en su contra. Recordemos que esta empresa promovió la desobediencia a la medida a las medidas de salud pública establecidas por el gobierno durante la epidemia, siendo directamente responsable de un número indeterminado de contagios y probablemente de fallecimientos, además de negarse sistemáticamente a cerrar operaciones comerciales de sus negocios que nunca han representado actividades presenciales. Otra más es la lista de Kimberly Clark, de Claudio X. González, que aparece con un adeudo de 1.869 millones de pesos en impuestos atrasados, mientras el Junior y sus organizaciones civiles trabajan todos los días fabricando y publicando noticias falsas que intentan dañar la imagen del gobierno y quien a través de su grupito de abogados han presentado cientos de amparos con el fin de retrasar el desarrollo de las obras importantes en el crecimiento de la infraestructura del país. Rataría mencionar a muchas otras, pero para terminar solo quiero señalar un ejemplo más, el de CENSA, que incluye Coca-Cola y Oxxo, entre otros negocios. Esta empresa ya acordó con el SAT pagar 8.700 millones de pesos en impuestos atrasados en tres pagos, pero aparece en la lista con un adeudo de 2.205 millones, que pueden ser un pago pendiente por hacer de esta cantidad a menos de que se trate de un monto adicional. En este caso, este caso es especial porque se trata de una empresa que no solamente es uno de los mayores depredadores del agua de nuestro país, sino que con sus productos ha contribuido como un factor decisivo en las epidemias de obesidad y diabetes que afectan a los mexicanos y que han sido comorbilidades fundamentales en las complicaciones que han llevado a la muerte a más de 16.000 mexicanos durante la epidemia de COVID-19. Por eso resulta sorprendente, después del daño profundo y permanente de la venta de los productos de esta compañía causada en este país a lo largo de su historia moderna que su presidente del Consejo de Administración se moleste con el presidente por haber tenido que pagar los impuestos que debía, además de ser los presuntos financiadores del ridículo movimiento de paseos motorizados de protesta organizados por los golpistas de frena. Así se comportan los que consideran ser grandes empresarios, enojados por tener que cumplir con sus obligaciones y haciendo lo que pueden para perjudicar a la mayoría de los mexicanos mientras ellos puedan ganar dinero. Pues es que ese es el gran problema, que ganen lo que quieran, pero que paguen lo que deben. Toma chocolate, paga lo que debe, mi querida Erika. Que no nos crien a nosotros, mano. Exactamente. Oye, ¿qué es más de tus colaboraciones, nuestra gente y en dónde siguen la cobertura de Sin Línea MX? Mira, nosotros estamos en todas las redes sociales como Sin Línea MX. Hay un canal, tenemos un programa chiquito todos los días en el que hacemos un análisis muy breve en YouTube todas las noches a las ocho de la noche y además está hoy en Twitter como arroba gateau dos mil ocho. Pues le voy a agradecer a Erika y mándales de mi parte el saludo a todos los colaboradores de Sin Línea MX. Ya sabes que estamos en esta sociedad informativa con mucho orgullo y que no están solos y estamos muy orgullosos de lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Vicente. Igualmente para ustedes, un gran abrazo. Gracias, Erika. Bueno, los amigos de Sin Línea también hablando sin censura.